Pero es más importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos conocer a Dios como nuestro Padre. Saber cómo Él es, saber cómo Él piensa, y no imaginarnos cómo Él es. No suponer cómo Él es, sino conocer cómo Él es. Porque la Biblia dice que Dios tiene características y atributos que son propias de Él. Y la Biblia dice también que Dios no cambia. Entonces, por más que uno piense, bueno, lo que paga, el tío seguro, ¿qué? No, si lo que yo pienso no está alineado a lo que la Palabra enseña, no va a funcionar. Por eso es como dice aquí, lo importante en esta mañana de conocer más a Dios, a nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre con el cual podemos tener una relación con Él de todos los días. Y hay un texto, que es el que compartimos la semana pasada, que nos enseña algo de cómo es Dios y cómo piensa Él. Y lo interesante de este texto es que uno puede, a través de toda la Biblia, ver que Dios realmente también, en sus diferentes tiempos y formas de tratar con la humanidad, que ha sido distinta, ¿no? Pero vemos que estas características se repiten en cada uno de los tiempos, ¿sí? En cada uno de los tiempos. Porque esto no está dicho a nosotros, sino estiramos hablándole a Salmón en un momento particular de la historia, ¿sí? Del pueblo de Israel. Pero nosotros, estas verdades que hay aquí en este versículo, las podemos ver también aplicadas en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la Iglesia. Entonces podemos decir tranquilamente que Dios también nos está hablando a nosotros, en esta mañana a través de este texto de Segunda Crónica 7.14, que dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Un poco para ubicarnos en el contexto de Segunda Crónica, en Primera Crónica termina con la muerte de David, y en Segunda Crónica comienza con el reinado de Salomón, su hijo, y ahí dice, capítulo 1 al 9, fíjense que nosotros compartimos un texto del capítulo 7, tenemos el reinado de Salomón después de la muerte de su padre David, capítulo 1, versículo 1 al 13, la adoración, tenemos la adoración y la oración de Salomón, donde es importantísimo, que seguramente muchos recordamos, cuando Dios le dice que pida lo que quiera y Salomón pide, sabiduría, ¿sí? Interesante. En el capítulo 2 tenemos que se comienza la preparación para la construcción del templo, esto era algo muy importante para ellos, poder construir el templo. David lo quería hacer, pero Dios no se lo permitió, él pudo juntar los materiales, pero no pudo participar en la construcción del templo, pero sí lo pudo hacer su hijo Salomón, entonces ahí comienza la preparación, muy importante esto. Bueno, en el capítulo 3 al capítulo 4, versículo 22, comienza la construcción del templo, capítulo 5 al capítulo 7 es la dedicación del templo, también algo seguro que era un tiempo de mucha alegría en el pueblo. Capítulo 6, versículo 1 al 11, tenemos el discurso de Salomón al pueblo. En el capítulo 6, versículo 12 al 42, tenemos la oración de Salomón a Dios. En el capítulo 7, ya nos estamos acercando a nuestro texto. La gloria de Dios llena el templo. De cierta manera Dios estaba aprobando todo lo que el pueblo estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Capítulo 7, estamos cerquita de nuestro texto, tenemos la fiesta de celebración. Duró siete días, ¿sí? Celebrando que el templo se había terminado y ya el pueblo de Israel podía tener un lugar donde ir a centrar su adoración, ¿sí? A Dios. Ahora, en el capítulo 7, versículo 12 al 22, nuestro texto está ahí, 14, ¿sí? Dios habla a Salomón, ¿sí? Entonces, ubíquense cómo es el contexto de nuestro texto. El tema de esta mañana para compartir es ¿Qué hace Dios cuando vivimos correctamente? ¿Qué hace Dios? Y nuestra propuesta para vos y para mí, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a ponerlo aquí. Gracias, Daniel. Nuestra propuesta es vivir correctamente, ¿sí? No te engañes, ni trates de engañar a Dios. ¿Qué importante es eso, no? No engañarnos porque a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, ¿qué desafío es para nosotros? Es que podamos vivir correctamente delante del Señor. Ahora, ¿qué significa eso? No significa eso. O sea, ser un religioso, ¿no? Decir, bueno, tengo que ser un religioso, ponerme la Biblia debajo del brazo, poner cara de santo, ¿sí? Y seguramente voy a estar bien delante de Dios. No se trata de eso, ¿sí? Vivir correctamente ante Dios no es esto. Realmente el desafío que quisiera dejar en esta mañana es que podamos entender claramente cómo Dios piensa, ¿sí? Cómo actúa. Y guardar eso en nuestro corazón y luego poder aplicarlo con la ayuda de Dios en nuestra vida. ¿Por qué vivir correctamente ante Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué hace Dios en nuestra vida cuando vivimos correctamente? No como religiosos, sino como hijos de Él. En una relación día tras día. Ahí es donde Él nos va hablando, nosotros vamos actuando en base a lo que Él nos pide, ¿sí? ¿Es imposible? ¿Es imposible? No, no es imposible. No es imposible, hermanos, no es imposible. Este año cumplimos, no solo cumplo, con Viguero, 30 años de cristianos. Estamos jóvenes todavía. ¿Cuánto más vamos a cumplir? Pero 30 años. Y seguramente Viguero podrá decir lo mismo. Hemos visto que la vida de cristianos es una vida de victoria y que se puede vivir para Dios. Y que uno va aprendiendo y va corrigiendo. Y en esa relación de Dios como Padre y nosotros como hijos, vamos aprendiendo y construyendo esa relación. Pero no es algo imposible lo que vamos a escuchar en esta mañana. ¿Qué hace Dios en nuestra vida cuando vivimos correctamente? En primer lugar, dice el texto, entonces yo, entonces yo. En primer lugar, hermanos queridos, Dios actúa. Actúa, Dios actúa, entonces yo. Fíjense que no es algo que yo estoy inventando, sino es algo que estamos sacando del texto del versículo 14. Dios actúa. Moisés tenía bien claro eso. Cuando Dios le dice, mi presencia va a ir contigo frente a un gran desafío que Moisés tenía para su vida. ¿Y qué dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué bueno eso. Que nosotros podamos también pensar de esta manera. Decir, Señor, yo quiero que vos actúes en mi vida. No quiero yo, porque yo meto la pata, porque yo me equivoco, porque yo actúo en forma negligente. Dios, te pido que vos actúes en mi vida. Tengo este desafío de un nuevo trabajo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques. Ahí tengo este desafío de una nueva relación. Señor, guárdame, cuídame. No me dejes equivocar. Si tu presencia no va a ir, no va a estar conmigo. No quiero. Qué bueno que podamos pensar de esta manera. Mis hermanos, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés lo tenía re claro. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Y saben que esto es importante también, que lo podamos creer en nuestro corazón. Porque, ¿qué diferencia hay entre construir algo con nuestras fuerzas y construir algo con la ayuda de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? Hay mucha diferencia. Me venía a la mente la construcción cuando hoy están todas las máquinas que preparan, no el cemento. Y es algo tan automático y tan rápido, ¿no? En cantidades. ¿Se imaginan si el hombre no tiene que prepararlo para un edificio, empezar a preparar solo toda la destra? No va a caminar nunca. Va a decir que esto es imposible. Bueno, pienso que algo parecido es con Dios. Él es nuestro ayudador. Y si nosotros tenemos desafíos, problemas, cosas que enfrentar, cosas que avanzar en nuestra vida, no tiene que ser con nuestras fuerzas. Tenemos que ir y recurrir a nuestro Padre Celestial, que Él es nuestro ayudador. Pero, ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué? Porque muchas veces no le pedimos, sino vamos a Él humillando nuestro corazón para que Dios realmente actúe. Y a veces las cosas salen muy mal, mal, muy mal. Sí, estamos frustrados, cansados, porque no hemos consultado al Señor, porque no hemos buscado su ayuda, porque hemos actuado con nuestras fuerzas, cuando tenemos a nuestra disposición la ayuda de Dios, en su voluntad, que Él nos ayude. Fíjense qué tontos que somos, ¿sí? Porque realmente somos así. De comenzar cosas y avanzar en situaciones de nuestra vida de todos los días, con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias fuerzas, sin tener en cuenta la ayuda de Dios. Hebreos dice, Él es mi ayudador. Y esta tiene que ser nuestro desafío. ¿Saben que a veces vemos a Dios, yo creo, como si fuera un genio? Y que tenemos que flotar la lámpara y sale el genio, y entonces a ese genio le pedimos tres deseos, o diez deseos. Dios, yo te pido que hagas esto, y te pido que hagas lo otro, y te pido que hagas esto también. Y esto no funciona así. Dios no es un genio que está con un siervo nuestro que está a disposición nuestra para que nosotros le pidamos lo que nosotros queremos. No es así, no funciona así. Nosotros acá tenemos, para conocer a Dios, nuestro Padre, Él tiene su propio pensamiento. Y somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a su pensamiento. No Él a nosotros. Eso no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir. Por más que nosotros tengamos ahí, en lo profundo, esta imagen. De que Dios, cuando lo necesito, floto la lámpara y Dios sale, entonces Él me va a dar, seguramente, esto, aquello, lo otro. Y no funciona así. No funciona así. No funciona así. Podemos decir en esta mañana, en el punto A, que Dios actúa condicionalmente en nosotros. Ese entonces yo nos habla de algo, ¿no? Como cuando ahí la mamá le dice, el chico quiere salir a jugar a la pelota. ¿No te pasó esto cuando eras chico? Y tu mamá te decía, primero, hacés tu cuarto, hacés la tarea, ¿sí? Y después vas a ir a jugar a la pelota. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda crónica? Si yo brillaré en mi cuerpo, y oraré, y buscaré en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo, entonces yo. Ve, Dios quiere ver en nosotros algunas cosas que son muy importantes para que Él actúe. ¿Sí? Lo que decíamos recién. Humillación. Humillar nuestro corazón delante de Dios. Reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Sabes? Reconocer que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, que Él es el dueño de todo. Que Él hace y deshace como Él quiere. Que las cosas se actúan de acuerdo a lo que Él quiere, no a lo que yo quiero. Entonces, el primer ingrediente en esta relación es la humillación. Es decir, Señor, yo, es lo que vos querés, no lo que yo quiero. Es tu voluntad, no la mía. Un corazón humillado, dice la Biblia, y arrepentido, jamás Dios lo despreciará. Jamás. Es más, me atrevo a decirles que es como una debilidad de Dios. Cuando hay personas humildes, realmente son corazones que Dios no desprecia. Cuando empezamos a creernosla, ¿sí? A decir, bueno, yo soy yo, yo, yo. Olvidar, ¿no? Dependencia, y orar, y buscar en mi rostro. Saben que tenemos una necesidad enorme de cambiar el chip en nuestra cabeza y en nuestro corazón. ¿Sí? Y esto tiene que suceder en algún punto de nuestra vida. Y yo te animo a que esto sea hoy. Que ya no pase más tiempo, ¿sí? Pensando y actuando con mi propia voluntad, con mis propios criterios. Es necesario cambiar el chip en nuestra cabeza. Es necesario. Sabés que yo pienso que muchas veces nosotros somos así, frente a los problemas. Como el apóstol Pedro, ¿eh? Cuando vieron los soldados, ¿sí qué hizo? Agarró la espada y le cortó la oreja. ¿Sí? Y yo creo muchas veces que nosotros actuamos de esa manera. Frente a las situaciones que tenemos que resolver y a las cosas que tenemos que enfrentar. La primera acción que tenemos es agarrar la espada y querer salir a pelear con nuestras fuerzas y con nuestra sabiduría. Y no es así. No es así. Es así. Es así, por eso tenemos una necesidad de cambiar nuestro chip. Y lo tenemos que hacer hoy. Hoy es. No puede pasar más tiempo en que nosotros sigamos actuando así. Sino que tenemos que actuar así. Buscar a Dios. Buscar su voluntad. Él es nuestro ayudador. Él no nos va a desamparar. Nadie va a poder pelear contra vos. Y Dios está de tu lado. Y si Dios ha confirmado algo en tu corazón y si la palabra lo apoya. Dios está de tu lado y nadie se puede poner en contra tuyo. Porque Dios se va a encargar de cada situación. Pero no es por la espada como Pedro, que salgo a ver dónde yo pago y a quién puedo golpear. O qué puedo hacer rápido, nervioso para solucionar. Y le voy a costar oreja a alguien seguro. Pero necesito, frente a las circunstancias que la vida trae, inclinarme ante el Señor y orar y buscar su rostro. Y pedirle que sea Dios el que actúe. También el Señor nos pide limpieza. Y se concieren de sus malos caminos. Dice Mateo, bienaventurado a los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Punto C, cuando nuestro corazón está lejos de Dios, Él también actúa en corrección. ¿Sí? Dice Segunda Crónica 7, 19 al 20. Fíjense que estos son cinco versículos después de lo que hemos leído. Y recuerden que el contexto era Dios hablando a Salomón. Y fíjense lo que le dice Dios. Dios, pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, porque era algo imponente lo que habían construido para Dios, llegará el día en que todo el que pase frente a Él quedará asombrado y preguntará, ¿Por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderá, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Hermanos, esto funciona así. Esto funciona así. Dios actúa a favor nuestro. Cuando podemos hacer lo que Él nos está pidiendo. Cuando nuestro corazón tiene a otros dioses. Dios actúa así, siempre como un papá amoroso, tratando de corregir nuestro camino. Y va a buscar mil formas para que vos y yo volvamos a sus pies. Va a buscar mil formas para que eso pase. Eso siempre funciona así. Así que hagámoslo, busquemos al Señor de corazón. No tengamos que llegar a su presencia por su disciplina y corrección. Así como el papá disciplina a su hijo, Hebreos dice que también Dios como un padre amoroso lo hace con sus hijos también. En segundo lugar, en primer lugar, Dios actúa. Entonces, yo. Pero entonces, ¿por qué, no? Decíamos, ¿por qué vivir correctamente? Porque Dios actúa. ¿Sí? Pero también Dios oye. Entonces, oiré desde los cielos. Punto A, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Eso dice Gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? ¿De qué nos sirve que el mundo nos ve así? Si en los ojos de Dios estamos así. ¿No? Gálatas 6, 7. B, cuando nos alejamos de Dios, Él no nos oye. Eso dice Isaías, 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni se ha grabado su oído para oír. Dios sigue siendo el mismo. Con el mismo poder, con la misma capacidad de escuchar a sus hijos. Pero ¿qué dice el versículo 2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. Entonces, decíamos, cuando nos alejamos de Dios, Él no nos oye. Porque nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. A veces nos parecemos a esta rara, ¿no? Lamentablemente. A veces pienso que Dios no me escucha. Luego me acuerdo que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y se me pasa. ¿Sí? Y es como que nos rendimos fácilmente. Decir, no, es más fácil y es mejor hacer mi voluntad. Y no la voluntad de Dios. Es muy complicada. No, mi amigo, no es así. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para sus hijos. Lo que no es perfecto es nuestra voluntad. Sí, cuando nos volvemos a Dios, Él nos oye. Me llama mucho la atención. ¿Vieron que yo le dije en un momento que Salomón oró a Dios? Primero dio un discurso. Y después del discurso, Él, delante de todos, oró a Dios. Y me llama mucho la atención, porque en su oración, Él repite doce veces. Oirás, y oirás, y oirás. Doce veces no lo hace. ¿Por qué? Porque era algo muy importante y al final termina así su oración. Ahora con eso, Dios mío, te ruego que estén atentos tus ojos, que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Para Salomón era muy importante que Dios lo escuche. Era muy importante. No es igual, no debe ser igual para nosotros. Si Dios nos oye o si Dios no nos oye. No, nosotros tenemos que anhelar que Dios nos oiga, que oiga nuestro clamor. No se ve, se menciona, tú oirás. Y una de las veces, dice así, si los cielos se cerraren y no viene lluvia por haber pecado contra ti, sigue el mismo concepto. Si orara en la tiga hacia este lugar y confesara en tu nombre y se convirtiera en sus pecados cuando los afuigieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo y de Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y de la lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a su pueblo. Dios nos oye cuando lo buscamos. Pero también, ¿por qué vivir correctamente ante Dios? Porque Dios actúa. Porque Dios nos oye. Porque Dios me perdona. ¿Y qué necesidad tenemos todos de que Dios nos perdone cada día? Perdonaré sus pecados, dice el Señor. Ahora, hermano, yo quiero que nosotros tenemos que entender este concepto. Tiene que entrar en nuestra mente que Dios es un Dios santo, limpio. Y ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Así es. Eso dice Apocalipsis. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno sus seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y no podemos nosotros, si vamos guardando cosas, ocultando cosas feas, poder querernos relacionar con un Dios santo, eres limpio. Si nosotros estamos sucios, primero tenemos que limpiar nuestra vida. No podemos estar guardando cosas, si se encrencas y sucias en nuestro corazón o en nuestra vida y pretender que Dios santúe. No, no podemos. Dios nos va a perdonar, pero tiene que haber humillación en nuestro corazón, limpieza y dependencia del Señor. Mi pecado me aparta de Dios. Eso es lo que leíamos. Que nuestras indicares se han hecho de visión entre vosotros y vuestro Dios. El reo dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos conoce bien, conoce nuestra vida. Nosotros queremos guardar, ocultar, cuidado que no nos vean. Pero Dios lo ve todo. No lo podemos ocultar, porque Él lo ve. Punto C. El que encubre sus pecados no prosperará. Eso dice Proverbios 28.13. El que encubre sus pecados, el que está ocultando una relación que no es agradable a Dios. El que está ocultado en un negocio que a Dios no le agrada, no va a prosperar, no lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Tarde o temprano te van a descubrir. Tarde o temprano las cosas se van a terminar de destruir y deshacer. El mismo texto, en la traducción de Osalón, dice al que disimula el pecado, no le irá bien. No le irá bien. Lo creemos, no lo creemos, pero es así. D. Dios perdona mi pecado a través de la confesión. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque uno dice, ¿cómo me relaciono entonces yo, un hombre re pecador, con un Dios santo, santo, santo? Bueno, Dios perdona mi pecado. ¿Cuánto? Todos los días. Todos los días. Pero ¿y cuántas veces por día? La cantidad de veces que hables con Él y que le pidas perdón. Así es más. Entonces puedo ocultar cosas y después se las confiesa el Señor. O me puedo reportar. Se me puede salir la cadena en cualquier momento, puedo decir lo que quiero. Después le pido perdón al Señor. ¿Funciona así? No, tampoco funciona así. Porque dice la Biblia que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Posiblemente vuelvas a creer y seguramente te ha pasado, me ha pasado, que sobre el mismo pecado me vuelvo a equivocar. Bueno, tengo la posibilidad de corazón de pedirle perdón al Señor. No así como diciendo, bueno Señor, perdoname, vos sabés como sos. No, no es así, tomando la ligera del perdón de Dios. ¿Sí? Pero tenemos la posibilidad de corazón sincero poder pedirle perdón al Señor para que Él nos limpie. Y la Biblia dice que Él nos limpia realmente de nuestros pecados. Cada día. Dice el texto, también, con la traducción, el mismo texto, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Les propongo algo. Que hagamos un chequeo general. ¿Se animan? Bien profundo. Es medio... ¿Qué dicen ustedes? Si no, terminamos acá. Pero vamos a hacerlo. Para que nos ayude a ubicarnos y a pensar de cosas tal vez que no nos damos cuenta. Pero que sí Dios se da cuenta y que son importantes. Vamos a ver. Vamos a comenzar nuestro chequeo. Para evaluar mi chequeo general. ¿Hemos perdonado a todos? Papá, mamá, hermanos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, jefes, profesores. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? ¿Existe alguna malicia, rencor, odio o enemistad en mi corazón? ¿Alimentamos resentimientos y hemos rehusado, reconciliamos? ¿Nos enojamos descontroladamente perdiendo los estribos? ¿Nos exaltamos por dentro? ¿Hay sentimientos de celos en mi corazón? ¿Cuando se prefiere a otro antes que a nosotros, nos invade la envidia? ¿Tenemos celos de las personas que hacen algunas cosas mejor que nosotros? ¿Nos volvemos impacientes e irritables? ¿Hay pequeñas cosas que nos abruman y enojan? ¿Se nos ofende fácilmente? ¿Cuando la gente no se da cuenta de nuestra presencia y nos esquiva sin dirigirse a nosotros? ¿Nos duele? ¿Si se hace mucho para otros y a nosotros se nos deja de lado, ¿cómo nos sentimos? ¿Hay orgullo en mi corazón? ¿Nos creemos mucho en nuestra posición? ¿Hemos sido deshonestos? ¿Están nuestros negocios abiertos y limpios de toda censura? ¿Damos un metro por un metro y un kilo por un kilo? ¿Hemos estado murmurando de otras personas? ¿Calumniamos el carácter de otros? ¿Somos chismosos y entremetidos? ¿Criticamos sin amor, duramente, severamente? ¿Estamos siempre hallando fallas y buscando las equivocaciones de los demás? ¿Le robamos a Dios? ¿Le robamos tiempo que le pertenece a Él? ¿Hemos retenido nuestro dinero? ¿Somos mundanos? ¿Nos gusta el brillo, la pompa y la gloria de esta vida? ¿Hemos robado? ¿Tomamos cosas pequeñas que no son nuestras? ¿Anidamos en nosotros un espíritu de amargura hacia otros? ¿Hay odio en nuestro corazón? ¿Está nuestra vida llena de ligereza y de frivolidad hacia Dios? ¿Es nuestra conducta inapropiada? ¿Consideraría el mundo por nuestras acciones que estamos de su lado? ¿Hemos dañado a alguien y no hemos hecho restitución? ¿Estamos preocupados o ansiosos? ¿Dejamos de confiar en Dios en cuanto a nuestras necesidades? ¿Somos culpables de inmoralidad? ¿Dejamos que nuestra mente anide imaginaciones impuras? ¿Qué permitimos que vean mis ojos? ¿Somos verazas en nuestras afirmaciones? ¿Exageramos y con ello transmitimos falsas impresiones? ¿Estamos mintiendo? ¿Somos culpables del pecado de incredulidad? ¿Oramos? ¿Hemos permitido que las muchas ocupaciones desplazaran la oración de nuestras vidas? ¿Estamos ocupados en la lectura de la palabra de Dios? ¿Nos arreconozamos de Jesús? ¿Hemos perdido nuestro primer amor y ya no tenemos fervor hacia Dios? Bueno, podríamos seguir Pero me parece que es un chequeo Bastante amplio En último lugar Dios actúa, Dios oye, Dios perdona Dios sana Sanaré su tierra Dice la Biblia La mayor obra de sanidad que Dios hace en nosotros es la salvación de nuestra alma Mateo dice Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido Se me pide la mente otro texto que dice ¿De qué servirá si uno gane, ganare todo el mundo y perdire su alma? Apoyando el concepto este Cuando dice sanaré, sanaré su tierra Que la mayor obra de sanidad que puede haber es que una persona pase de muerte a vida Eso es lo más grande Dios puede sanar mi vida también Dios actúa así Dios sana mi vida El Salmo dice Bendice alma mía Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus equidades El que sana todas tus dolencias El que rescata el hoyo de tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Dios sana nuestra vida Y creo que muchos lo hemos experimentado Teniendo a veces un sentimiento de odio Un sentimiento de amargura Y como yendo a Dios Como Dios nos ayuda a sanar y a solucionar ese problema Que seguramente con nuestras propias fuerzas no lo haríamos Pero Dios nos va a ayudar Si le buscamos a Él Él nos va a ayudar Y por último Dios puede sanar el pueblo donde vivo Cuando estaba en el Instituto Bíblico Me acuerdo y he leído muchas historias Como las que le voy a contar Un profesor llamado Recuerden que estuvo aquí Llamado Don Fano Él estaba ahora en Estados Unidos Un gran profesor Él nos contaba De un tiempo que ellos vivieron En una de las iglesias que él estuvo Donde se propusieron buscar al Señor Tienen un compromiso de santidad De limpieza ¿Sí? Como iglesia De humildad Y era Él contaba lo tremendo Que era como la gente se convertía Y él nos contaba Que personas pedían recibir a Cristo En el momento de las alabanzas Mientras estaba el tiempo de canciones Las personas antes del mensaje Ya estaban pidiendo Recibir a Cristo en su corazón Impresionante Historias como esas Hay un montón En el tiempo En el tiempo donde Dios Obró grandemente En salvación de personas Y tiene mucho que ver Cómo es su pueblo Cómo es esta familia Para que Dios actúe grandemente También en nuestro pueblo En nuestros vecinos En nuestros familiares Que no conocen a Cristo En nuestra localidad de Úrbica ¿Sí? Dios va a ir sanando a este pueblo Y ojalá un ladrón Pueda conocer a Cristo Entonces un ladrón menos Y un siervo del Señor más Ojalá un hombre Que practica el adulterio Conozca a Cristo ¿Eh? Y quiera ser discípulo de Él Un adultero menos Un siervo del Señor más Y la tierra así se va a ir sanando ¿Sí? Pero Dios Quiere ver a nosotros ¿Sí? Un pueblo Humilde Un pueblo Dependiente de Él ¿Sí? Que antes de salir A cortar de la oreja A la gente Nos inclinemos ante Él A buscar su rostro Y limpiemos nuestro camino ¿Sí? Y eso creo que es Un buen compromiso Que podemos hacer ¿Sí? Como familia Para que La buena mano de Dios Actúe En nuestra vida En nuestra familia En nuestra iglesia Y en nuestra localidad Y terminamos con las palabras del Señor Versículo 15 Ahora Estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración En este lugar ¿Sí? Vamos a hablar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video